Hola amigos de Público Contadores, el Premier Aníbal Torres fue cuestionado porque su hermano tendría bastantes beneficios en el Estado peruano en relación a la contratación de más de un millón de soles que su hermano estaría ganando a través de las licitaciones. ¿Qué dijo Aníbal Torres? Escuchemos. Mi hermano, ministro, es que la empresa de su hermano sigue contratando a pesar de haber sido inhabilitada. Ahora, recordemos que la empresa de su hermano ganó por más de un millón y medio de soles internales en el Ministerio de Salud. Sí, también le voy a contestar con todo mi profesión. Mi hermano trabaja con su almacén desde hace muchos años y mucho antes de que yo ingresara como ministro de Salud. Y no es verdad lo que usted dice que ha sido inhabilitado, porque allí hay un arbitraje que dispone que se mantengan las cosas tal cual están sobre la base, ¿no?, de unas sentencias constitucionales, ¿no? De manera que allí no hay nada ilegal. Pero algo más, ahora un diario ha publicado que mi hermano Víctor Torres Vázquez ha visitado ayer o antes de ayer al presidente de la República. No, ya no saben qué hacer, eso es absolutamente falso. Mi hermano, que creo que ni conoce el Palacio de Gobierno, él es un empresario. Claro que como empresario tiene pues ingresos en la actividad privada, que se dedica a la construcción y eso, pero también en su almacén. Y si gana millones, ese es el peruano, pues. Nos mata la envidia, muéranse de envidia los que están en contra de eso. Gana su dinero honestamente y no debe impuestos al Estado, como esos que lo critican desde sus medios, que no pagan los impuestos al Estado, ¿no? Los impuestos no le pertenecen al empresario, no, eso le pertenece al Estado, es dinero del Estado. Y con eso el Estado tiene que satisfacer las diversas necesidades de la población, especialmente de la más necesitada. Bueno, el hermano del premier Aníbal Torres habría tenido contratos por más o menos un millón y medio de soles. Y él indica que no tenía conocimiento que el hermano estaba contratando con el Estado peruano. Sin embargo, la firma de uno o dos de ellos está la del premier Aníbal Torres. ¿Qué opinas? Déjanos tus comentarios, no olvides de suscribirte a nuestro canal, dale muchos likes y lo más importante, comparte nuestra información. Con nosotros será, hasta la próxima, con Anchiskama. ¡Gracias!